Hola, bienvenidos a su canal. Periódico Viral. El príncipe Harry, roto de dolor, llega a Windsor tras pasar 12 horas con su familia. El príncipe Harry ha sido el primer miembro de la familia real en salir de Balmoral tras haber pasado apenas 12 horas con su familia tras el fallecimiento de la reina Isabel. Fue el último en llegar y también ha sido el primero en abandonar Balmoral. El príncipe Harry, a primera hora de la mañana, salía del castillo con semblante serio y afectado. El hijo del rey Carlos y la desaparecida Diana de Gales cogía rumbo al aeropuerto para trasladarse a Londres donde le espera Meghan Markle. Alejado de los suyos tras sus diversas polémicas, la llegada del príncipe era una de las más esperadas. Cabizbajo y triste, quedaba claro que la unión de Harry con su abuela era más que fuerte. Las imágenes del príncipe Harry abatido y cabizbajo han dado la vuelta al mundo. El hijo pequeño del rey Carlos III era el último miembro de su familia en llegar al castillo de Balmoral tras la partida de su abuela, la reina Isabel II. Tras el comunicado de Buckingham Palace en el que se informaba del delicado estado de salud de la monarca, toda la familia puso rumbo a Escocia. El príncipe Harry se encontraba en uno de los actos de su tour por Europa, pero lo ha cancelado todo y ha puesto rumbo a Balmoral para despedir a su abuela. Su esposa, Meghan Markle, se ha quedado en Inglaterra. Solo 12 horas ha pasado con su familia. Harry no conseguía llegar a tiempo para despedirse de su abuela, pero tampoco lo hacía antes de que se anunciase oficialmente el fallecimiento de la monarca. Este viernes 9 de septiembre, a primera hora de la mañana, el duque de Sussex salía rumbo al aeropuerto de Aberdeen para trasladarse a Londres. Pese a haber paralizado su agenda, Harry corría a encontrarse con su mujer. El joven ha sido captado en el aeropuerto acompañado de algunos miembros del personal antes de subir al avión. Visiblemente abatido. A pesar de las tensiones que en estos últimos tiempos el hijo de Lady Di ha tenido con la casa real británica, su relación con su abuela era muy estrecha y cómplice. El duque de Sussex ha querido olvidar todas las polémicas y reunirse en Escocia con su padre Carlos, su hermano Guillermo y sus tíos. El lapso de tiempo que le separaba de Escocia hizo que Harry fuese el único miembro de la familia que no pudo despedirse de la reina. Según informó Listras, a la primera ministra se le comunicó el fallecimiento a las 16.30 horas. La partida de Isabel II ha sido un jarro de agua fría para el príncipe Harry. Su agenda ha cambiado de forma drástica tras este triste acontecimiento y está en el aire cuando el duque de Sussex regresará a California junto a su esposa y sus dos hijos. La noticia de estado de salud delicada de su abuela y su posterior partida ha propiciado además este acercamiento de Harry con su familia, que ahora se enfrenta a unos días de duelo y cambios que les marcará para siempre.